Hostia, se me oye ya, ¿no? Ya va, chavales, ahora sí. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por venir, de verdad. Esto es un poco presentación del colegio, ¿eh? Cuidado. Sí, PowerPoint, la célula prokaryota. Nada, hoy tenemos nosotros un par de invitados. Yo creo que tampoco tenemos mucho tiempo, o sea que si queréis, sin más dilación. Un aplauso para Zoe, por favor. Hola, chicos. ¿Qué tal? Otra vez. A ver. Empezamos con la de un beso, dos, la mano. La mano, cuidado, que con el COVID yo no sabía qué hacer luego, ¿sabes? Todo, mano, puño, dos besos, ya me había perdido. Es terreno pantanoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Has visto? Toda esta gente ha venido por ti, ¿eh? Guapo. Que nos han dicho que tienes un poco de prisa, que tienes el tren a la... Sí, íbamos pilladitos de tiempo, pero bueno. Bueno, llegaré, seguro. Creo que se pueda. Sí, nada, vamos a hablar cortito y al pie, vamos a ir al grano, porque sacas un tema esta semana. Sí, el viernes. Sacas un disco también en breve, ¿no? La Reina del Sur. Sí. ¿Nos han dicho que igual dabas la primicia de la fecha aquí hoy o...? Sí, yo creo que ya después de... Ya va siendo hora. Yo creo que ya toca. Sí, ahora, si quieres, de cara al final, para que la peña no se vaya. Venga. Hombre, claro, marketing. Nada, la Reina del Sur, ¿qué podemos encontrar ahí? Que la gente yo creo que ya tiene ganas de un trabajo tuyo serio ahí. Pues sí, sí, mucha musiquita, la verdad que ya toca. Llevo mucho tiempo sin sacar música yo sola. Entonces, pues, se viene fuerte, se viene bien. Hay bastantes temas, la mayoría son míos, solas, y yo creo que hay un buen avance. Ok. Sí que es verdad, claro, que tú sacaste Ama de casa hace más tiempo, así como trabajos más sólidos. Sí. Y la de Elite y tal, pero también lo estábamos hablando, que igual tus vivencias, tu vida como persona, tampoco es la misma hora que... Exacto, claro, aparte que ha pasado tiempo. Y que también, yo que sé, las cosas van pasando también. Mi vida no es solo, hombre, principalmente el trabajo, evidentemente, pero al final hay otras muchas cosas en la vida que hace que... Porque tampoco es que lleve tres años todos los días, pico y pala, en el estudio. No. Pero bueno, pasan cosas y hay prioridades en la vida y sobre todo un disco yo creo que tiene que salir cuando... Cuando tiene que salir. Y lo bueno se hace esperar, así que... Claro, la cosa es que yo había visto que como en 2021 o así ya como que lo anunciaste como que... Claro, es que yo una vez me dio por decir en Twitter La Reina del Sur y ya me metí en un lío muy gordo, porque no había ni empezado casi, ¿sabes? Ya, es que a nosotros una amiga que iba a venir hoy le ha dicho... Voy a preguntarle porque en 2021 en los conciertos incluso cantaba los temas, tal... Entonces también saber, pues eso, si ha pasado algo concreto o simplemente que igual te viniste arriba y luego ya... No, no ha pasado nada. Sí que es verdad que las canciones mismas, o sea, hay alguna versión así filtrada de algún concierto o de algún tal que ha cambiado, o sea, que las canciones como que las he trabajado un poco a lo largo del tiempo y mejorado. Pero realmente es que es lo que te digo, hasta encontrar ya que ya dices, venga, ya está hecho, ya está ready, ¿sabes? Pues ha pasado tiempo, han pasado todo tipo de cosas por medio y hasta aquí hemos llegado. Pero que tampoco es que hayas estado sin sacar música, sino que... No, no, simplemente es verdad que de repente también he hecho bastantes colaboraciones con otra gente, no sé, he estado experimentando otras cosas y también preparando bien ahora los lanzamientos y eso, y el disco. Es que también lo estaban hablando los de 620 BPM con el Avir, que igual un álbum, o sea, los artistas y tal, tú para hacerte un tema de reggaetón con no sé quién, te dicen que tienes que hacerte un verso, te lo haces fácil, ¿sabes? Hombre, claro, también siempre salen más fáciles. Eso fluido y tal, pero igual un álbum tienes que exprimirte también más a ti mismo, buscar... Sí, que tampoco quería simplemente como juntar muchas canciones, ¿sabes? Como que al final he encontrado un poco un... bueno... Un hilo, ¿no? Sí. ¿Y qué hilo es o de qué...? Eso ya lo veréis un poquito más adelante. Pero igual más personal, ¿no? No tanto... Sí, sí, es más mío. La verdad que sí, ya te digo que hay como... yo creo que un cambio bastante notable a la Zoe de antes. Sigue siendo la Zoe, puta. Menos puta o... bueno... No, no he podido, lo había pensado, ¿eh? Has intentado. Lo había pensado, digo, a ver si voy a ir ya quitando esto de puta que me está aburriendo, pero es que me... Lo llevo de dentro, me sale, me sale, no puedo evitar. Claro. Ah, pero bueno, más... no madura, pero igual... Es sobre todo a nivel musical que hay, yo creo, un cambio pues desde la voz hasta... Las letras sí que son la mayoría muy la Zoe de siempre. Sí, la misma línea, ¿no? Sí, pero sí que creo que a nivel de producción y de calidad del sonido y melodía y todo eso, sí que creo que hay un avance y música un poquito nueva, ¿sabes? Que no sea lo que he hecho siempre o lo que ya hay, ¿no? Un poco de innovar e intentar hacer algo un poco más nuevo. Ok, o sea, cara, igual, a ver, por lo que intuyo, igual has evolucionado algo más melódico, menos... En algunas, en algunos casos sí. O sea, a mí ya sabes que me gusta mucho el trap. Ya. Hay trap. Pero... Pero sí, cosas un poquito más... Más curradas. Ok. También igual más tirando como Matrix y temas así, más como electrónicos y cosas así. Hay cositas, sí, hay variedad, la verdad, porque... Claro, no es como todo el rato lo mismo, sino que... No, 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 hay diferente, hay reggaetón, hay trap, hay cosas raras... En la variedad está la virtud. Sí. Y también comparando un poquito con los anteriores álbums, para que la peña los sitúe, ¿cómo definirías en una palabra tanto ama de casa como élite? ¿Y cómo definirías en una palabra la reina del sur? Una palabra. O dos, o tres. La que me falta, pero... A ver, yo te diría si tengo que comparar que lo otro es más underground, ¿sabes? Vale. Como que aquí hay un nivel un poquito más alto en todo, en los videoclips, en la música y sobre todo eso. O sea, los otros los definiría como underground, un gitano esos discos. Gitano, me encanta esta palabra. Y esto ya... Más trabajo de estar. No es gitano, pues sí, ahí es otro nivel. Pero sigo siendo gitano, ¿no? Un poco. Bueno, eso... Hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Hay que siendo la Zoe, claro, entonces... Y ese pasito adelante, en calidad y tal, ¿tú lo das porque te apetece a ti o porque notas que a lo mejor si no lo das, la gente lo está dando? ¿Me explico? No, ha sido por la evolución de mi vida y de mi trabajo. O sea, este disco lo empecé yo a grabar sola cuando vivía en Marbella, o sea, sola con un ingeniero. Sí. Y entonces ahí como que hice varias maquetas y ya luego lo he ido como mejorando y ya pues lo he acabado y bueno, he grabado entero en un estudio muy bueno y con gente que me ha ayudado, que me ha apoyado y entonces de algo como de una maqueta lo he terminado como... Muy bueno. Y sí, es que antes, al final, yo que sé, mi música siempre ha sido muy orgánica, entonces ha habido una evolución pues igual, orgánica. Sí, o sea, tú es que ya llevas años en esto, ¿sabes? Y también te queríamos preguntar que cómo sientes tú el ser una de las referentes también, sobre todo para el público femenino, que yo creo que hasta en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de ser, o sea, en las discotecas ponen la Zoe y la peña se vuelve loca, eso, ¿qué se siente? Tiene que estar guapo, ¿no? Pues es como que ni me lo termino de creer, o sea, como, yo qué sé, a ver, contentísima, orgullosísima y para adelante todas las putas. Gracias, gracias. Arriba las putas. No, pero es verdad que es curioso como algo que dentro de que yo soy una persona consciente y que suelo pensar mucho las cosas y todo, la música es algo que me sale como muy instintivamente y muy, muy orgánicamente, de que es como de las pocas cosas en mi vida que salen y después, digo, después me doy cuenta, ¿no? Un poco de lo que es. Más pasional y menos racional, ¿no? Sí, sí. Y entonces ver qué cosas, o sea, es que hay veces, hay cosas que hasta veo que los fans lo entienden mejor que yo y todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tú lo has soltado y de repente dices, va, estoy todo loca y luego la peña dice, va, yo estoy igual de loca que tú, ¿sabes? Claro, claro, y eso mola un montón, la verdad. Y eso sí que cada vez me doy más cuenta de decir, joder, qué suerte tengo, la verdad. Yo creo que igual también tú, ahora ya sí que el mundo en general está más abierto poco a poco, pero igual tú decías unas cosas con cero tapujos, ¿sabes? Que la gente necesitaba oír, que no había nadie que se las dijera. Como romper un poco esas barreras que... Claro, y siempre hay momentos como la música al final es arte, es algo como muy relativo, como muy abstracto y muy personal también y entonces pues cuando ves que, por lo que tú dices, como que una locura, un algo que se te ha ocurrido, un... algo que no te acuerdas ni cuándo lo hiciste ni por qué le ha llegado a la gente, ¿sabes? Pues dices, coño, está guay. Eso también me hace gracia que has dicho que tú eres muy calmada y es verdad que lo estamos hablando. Con todas tus letras y cómo se ve que eres, lo chula que eres y tal, luego en... Se te ve una persona muy tranquila, muy consciente, centrada, ¿sabes? Que igual dices, vale, estás la más loca de... Claro, claro, pero no, no. Una loca no puede... no puedes estar loca en todos los aspectos, ¿sabes? No, hay que... Yo uso la música para esa... Hay momentos para todo. Claro. O sea, la música es para soltar la dosis de locura y luego ya a dormir en el sofá a la siesta. Claro, tranquilita. Claro, esa es la gracia. Luego también, ahora que hemos hablado un poco de tu pasado y de cómo has influido, también queríamos preguntarte cómo ves ahora nuevas generaciones que están saliendo. Bueno, ahora si quieres te mencionamos un nombre concreto que nos hace bastante gracia. Pero en general, no sé, la gente nueva, cómo lo ves, te gusta lo que sale, te aburre... Sí, hombre, me encanta, me encanta ver que en España cada vez hay más movimiento, porque sí que es verdad que yo creo que aquí se creó como un movimiento a nivel de música que se ha ido expandiendo un poco por el mundo y que creo que en España hemos sido bastante pionero, pero mola ver como ya no es que hayan tres o cuatro, ¿sabes? Sino como que realmente cada vez hay más música y cada vez hay más gente con ganas y... O sea, me parece... ¿Hay alguien que te guste lo que hace concretamente o sin más? Que digas, pues este chaval o esta chavala te mete fuerte... Bueno, la mayoría de las chicas que están haciendo cosas me gusta bastante lo que hacen, todas las AFU, las... O sea, hay muchas chicas que están haciendo cosas y me mola mucho... La AFU es una persona que yo seguí en Instagram y tú eres su religión, ¿sabes? Pues sí, no, a mí me mola mucho lo que están haciendo. Sí, sí, animo a que... Sí que es verdad que en España lo que pasa, o sea, lo que yo noto a diferencia de otros países o de otros sitios, como que estamos muy separados, ¿sabes? Somos muy individuales. Como cada uno... Tú vas a otro sitio, yo que sé, en Chile, por ejemplo, tú vas a un estudio y están todos ahí metidos, ¿sabes? Y luego te vas a otro y nos vamos todos para el otro y, ¿sabes? Y luego cada uno puede tener sus movidas y tal, pero la música hay mucha más unión, ¿sabes? Y eso siempre me he dado cuenta como que en España vamos más cada uno a su rollo. ¿Por qué? ¿Por ego o por...? Porque somos así. Por cultura, supongo, un poco, sí. No, pero en verdad los españoles yo creo que en lo que es la sociedad se dice que somos bastante abiertos y tal, en plan de relacionarse, comparado con los europeos o ingleses o lo que sea, ¿sabes? Ya, pero algo habrá ahí que hace que, porque no... Luego a la hora de, no sé, no sé. Sí, es que en la música como que... No lo vivimos tan así. Yo creo que también aquí es como todo más producido, como todo más pensado, ¿sabes? Como que no hay tanta música gitana como en otros sitios de... Natural, ¿no? Claro, sí que es verdad que a lo mejor ese otro tipo de música es más del momento, ¿sabes? De sacar tres vídeos en dos meses y a tope y miles de colaboraciones y tal. Es otro rollo, no son a lo mejor una música tampoco que a lo mejor va a perdurar tanto como algunas cosas que se han hecho aquí, pero... A ver, yo creo que tiene que haber de todo, ¿sabes? Claro. O sea, a mí me encanta que el Stan Lee haga un tema con el Chris MJ y también me encanta a lo mejor otra movida igual más profunda, ¿sabes? Sí, pero la cosa es como que no se une mucho la peña, ¿sabes? Que cada uno va como... Sí, o sea, de repente es normal que no apenas conozcas a... Pues eso, entre nosotros mismos... Ahora más, ¿eh? En verdad. Sí, cada vez más, cada vez hay más unión y yo creo que va a seguir siendo así. Vale. Poco más, te queríamos hacer unas preguntillas así rápidas. Sí, 7 y 20. Así llegas al... Tenemos unas preguntillas así rápidas, jueguecito, a ver que dónde las tengo. No son muy complicadas, ¿eh? No, son sencillas, graciosas y... Vale. Tres cosas que tienes que llevar en el bolso antes de salir de casa, obligado. Mechero, tabaco, móvil. Vale. Simple. Simple. ¿Comida favorita? Comida favorita, la japonesa en general. En general. Sí. ¿Asia está en Japón? No. Te pega ir para allí. Sí, ¿verdad? Una canción que estés quemando ahora mismo. ¿Cuál estaba yo quemando? Ah, la de Corazón Roto. ¿Del remix? Sí. ¿El remix o la normal? El remix, la verdad, últimamente le estoy dando el remix. Guapísima. Yo es que me gustó la normal y cuando sacaron el remix me rayó, pero... Ya suele pasar, lo que pasa es que yo no sé por qué... La normal sí que la escuché así, pero cuando ya dije... Cuando empecé a obsesionar, estaba el remix del primero, entonces ponía ese y... Claro, ya te lo comes con patatas, Jacob y corte. ¿Una colaboración que te gustaría? Soñada, ¿eh? Puedo decir quien quieras. Claro. ¿Va a estar muerto? ¿Va a Diel? Un bello, claro. Se debería de dar, en verdad. Repítelo, repítelo. ¿Colaboración soñada a Zoe, a cámara? Vachal. ¡Guau! ¡Aplausos! Pero ese debería de dar, en verdad. Se debería de dar, o sea, eso sería... O sea, el himno de las discotecas, el himno de muchas cosas, de mucha gente. Por eso, por eso. ¿Os conocéis personalmente y tal? Sí, hombre, de hace ya muchos años, pero sí que es verdad que es lo que te digo, que aquí al final vamos, estamos todos muy... y que es algo que cuando sí tiene que pasar, pasará. No, que las cosas no hay que forzarlas. O sea, eso es justo lo único que no se va a poder forzar nunca, ni eso es algo que si pasa, pasa y si no, pues... Si se fuerza, mal. Se quedará en un sueño. Si se fuerza igual, como que queda mal, ¿sabes? Claro. Vale, ¿con cuál te quedas? ¿Con Sugar Mami o con Smartphone? Sinceramente, a nivel musical, Smartphone, pero si tuviese, tuviese que quedarme con una con Sugar Mami, por el movimiento que ha generado y por las mujeres. Verdad, ese verano fue... Ese verano, o sea, en nuestro pueblo, me acuerdo, es que las chavalas de nuestro pueblo... Todo el rato. Pues sí que es verdad que ahora es típica canción cuando... Incluso los conciertos y todo, es como, por Dios, ahora Sugar Mami otra vez. Ya, claro. Y también Smartphone todavía no me he rayado tanto, pero bueno, es que Sugar Mami para mí es como, yo sé, significan muchas cosas y... Smartphone podría ser el himno de España, perfectamente. Sí, o sea, yo soy tu tóxica y tú eres mi cosita, o sea, hay gente que yo... Se habrán tatuado seguro ya. Sí, sí, sí. Vale, y las últimas dos, un hobby tuyo que la gente diga, hostia, no esperaba, que la Zoe jugará al ajedrez, ¿sabes? Un hobby mío. Es que soy muy básica. La cocina tampoco, no. Mira, justo eso no... No sé por qué digo. Comer, comer, comer. Comer, comer bien. Alta cocina. Sí, me encanta comer bien. Si estoy así un poco de bajón y tal, ya empiezo a planear una buena comida, una buena cena. Bien, bien, bien. Y la última, un lugar para perderte, para pegarte un viaje y desaparecer. Que hay muchos sitios donde me iría. Japón, así... Sí, Japón sí, pero no me perdería ahí tampoco, iría un par de semanitas. Mi gente está en Japón, ¿no? ¿Eh? No, no. Pues 7 y 23, te tenías que ir 25. Me voy a tener que ir, sí. ¿Quieres decir algo más de...? Ah, la fecha, la fecha, la fecha. Ah, sí, sí, casi me voy al AVE y no... La reina del sur sale. El 24 de mayo. Eso ya, ¿eh? Ya. Sí, de hecho lo presentaré, o sea, he decidido hacerlo todo junto, lo presentaré en vivo porque el 24 de mayo tengo la presentación de la reina del sur, en la Riviera, y entonces estoy preparando un show muy guay con el disco, entonces va a ser ahí como la gran presentación en vivo y... Qué guapo. Muy bien. Os animo a que vengáis. Venga. Un aplauso para la reina del sur, del norte, del este y de los... Gracias. Chao, chavales. Chao, chavales. Chao. Ole, 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 ole. Eso casi yo, eso casi yo. Eso casi yo.